Y muy buenas a todos chicos, estamos por acá de vuelta con un nuevo videito para el canal mi gente esperando que cada uno de ustedes se encuentre bastante pero que bastante bien junto a sus familias y sus seres queridos chicos hoy les traigo un nuevo super archivo regedit super potente a Inboto con el cual van a pegar todo pero que todo rojo cabe decir que aunque este archivo te va a hacer pegar todo rojo, este archivo es completamente legal y es utilizable para cuentas principales no tiene ningún tipo de riesgo de ban, así que yo sin más te voy a dejar con el video, disfrútalo, insálalo y pega todo rojo chicos antes de empezar con lo que vendría siendo pues la instalación del archivo les voy a pedir que por favor me regalen un like luego vayan acá en compartir y acá en compartir le van a dar acá en donde dice copiar vínculo esto es para que youtube recomiende más mis videos y por tanto básicamente pues llega más personitas y así yo pueda seguir trayéndoles estos maravillosos archivos yo pues simplemente disfruten el archivo, disfruten el video y míralo completo para que no te saltes ninguna de las partes suscríbete si no lo estás y ahí nos vemos ok chicos lo primero que vamos a hacer es que obviamente vamos a descargar lo que vendría siendo el archivo para eso vamos a buscar lo siguiente en google, vamos a buscar autodetalles y vamos a darle en buscar acá vamos a entrar al primer enlace que nos aparece es este de autodetalles aceptamos pues las cookies y acá vamos a deslizar hasta donde yo les voy a mostrar pacientemente deslizamos hasta encontrar el mercedes coupe que es este auto verde que a ustedes les saldrá por acá en este van a entrar acá cualquier anuncio simplemente lo cierran y acá vamos a deslizar pacientemente hasta el final de esta página no deslice muy rápido porque normalmente se les reinicia si lo hacen de esta manera acá debajo se van a encontrar lo que vendría siendo este conteo aproximadamente de 5, 10 o 15 segunditos pues hay personas que obviamente les sale pues en automático y ya que te libere pues el botón de descargar simplemente haces clic por ahí acá como van a ver te va a enviar pues a esta otra web en la cual vamos a deslizar hasta el final pacientemente de igual manera por lo tanto vamos a tener en esta partecita también otro conteito de 10, 15 o 20 segundos en los cuales simplemente tenemos que esperar para poder continuar ya que pasen los segunditos nos va a liberar el botón de descarga vamos a hacer un clic por ahí y acá como van a ver los va a enviar a lo que vendría siendo esta web en esta web para continuar simplemente debemos esperar a que pasen estos 20 segunditos para yo explicarle lo que deben hacer para poder continuar una vez pasados los segundos lo que debemos hacer es que vamos a entrar a lo que vendría siendo el anuncio o la imagen que aparezca acá como van a ver el anuncio va a empezar a cargar y vamos a deslizar suavemente o más bien lo más rápido posible a lo que vendría siendo el final del anuncio ya que llegamos al final, retrocedemos y vamos simplemente a actualizar la página para actualizar simplemente deslizan fuertemente hacia abajo o simplemente buscan el botón de actualizar acá le vamos a dar donde dice Sensi gratis acá cerramos cualquier tipo de anuncio y acá lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar suavemente hasta el final de esta web acá pues en esta web no vamos a tener en este caso ningún tipo de conteo y simplemente tendremos el botón de continuar hacemos un clic por ahí acá pues obviamente debemos de hacer lo mismo hacemos clic en el anuncio, volvemos a salir y le damos en Sensi gratis en esta parte pues simplemente deslizamos una nueva vez hasta el final de lo que vendría siendo la web hacemos clic una nueva vez en el botón de continuar y por último vamos a tener lo que vendría siendo la última web donde vamos ya a tener el archivo para descargar acá como ven la web ya va a cargar y lo que debemos de hacer es una nueva vez lo mismo, esperamos a que pasen los segundos y continuamos ok, como ven ya pasaron los segundos hacemos clic en lo que vendría siendo el anuncio deslizamos sencillamente hasta el final acá volvemos atrás actualizamos lo que es la página y acá tenemos el botón de continuar hacemos un clic por ahí cerramos todo anuncio que nos aparezca y ya esta sería la última web donde vamos a tener la descarga del archivo simplemente pues deslizamos hasta el final donde vamos a encontrar lo que vendría siendo la descarga directa ya por Mediafire es esta que es ibot.ff hacemos clic por ahí y acá como ven ya tenemos el archivo des descarga pues por Mediafire descarguenlo y ahora sí empecemos ok chicos, para la instalación del archivo es muy sencillo como siempre, en este caso debemos de borrar lo que vendría siendo los reddits anteriores que nosotros hayamos instalado anteriormente para esto vamos a entrar a la carpeta Android vamos a Data vamos acá a buscar la carpeta del juego que es la de com.dts.freefire.th normalmente aparece pues con el símbolo del juego en este caso la tenemos por acá vamos a Files, vamos a Content Cache y vamos a eliminar la carpeta Compulsory nosotros en este caso la dejamos presionada y le damos acá en Borrar yo no haré este paso porque ya lo hice en tu caso simplemente la eliminas luego de que la elimines entras al juego y dejas el juego abierto para hacer la instalación ya que tienes el juego abierto y todo eso vas a ir acá básicamente a la parte de Download o más bien descargas y acá vamos a tener el archivo en este caso es este que están viendo por acá le damos en Extraer aquí y les va a pedir una contraseña en este caso el número 19 como están ustedes viendo en pantalla le damos en OK y el archivo se va a extraer correctamente acá nos va a dejar la carpeta del Free Fire normal y la carpeta del Free Fire Max en este caso yo tengo el Free Fire normal así que entraré a esta en este caso tenemos la carpeta il2cpp que es normal la carpeta donde se guardan todos los archivos Reddit que nosotros instalamos en este caso si entramos vamos a ver que tenemos básicamente un archivo metadata el cual vamos a estar instalando bien, para esto vamos a seleccionar esta carpetita le vamos a dar en Copiar vamos a ir acá a Memoria del dispositivo vamos a ir a Android vamos a Data y acá vamos a ir a la carpeta del juego vamos a .dts, Free Fire, TH, Files y acá vamos a pegar en este caso tenemos la il2cpp en este caso por acá vamos a pegar le damos en Aplicar a todos los ficheros esto básicamente pues es para que la carpeta nueva con el metadata reemplace la carpeta vieja que es la normal del juego en este caso le damos en Reemplazar y ya tendríamos el metadata instalado si entramos a la carpeta vamos a ver que ya tenemos el metadata por acá completamente instalado y la instalación para el Free Fire Max es básicamente la misma pero entrando a las carpetas y a los archivos del Free Fire Max yo sin más simplemente disfruta tu Reddit y si no te funciona recuerda que simplemente tienes que reiniciar tu dispositivo y volver a entrar al juego yo sin más me despido hasta la próxima se me cuida mucho y bye